Buenos días queridos hermanos, feliz sábado para todos, que la paz del Señor sea con cada uno y que disfrutemos de este sábado para la gloria y la honra de Dios, que podamos todos unir nuestras voces, nuestras mentes y así poder adorar a nuestro Dios a través de los cantos, a través de escuchar la palabra del Señor y ahora quisiera que todos podamos de pie para entonar la estrofa del himno de apertura para la escuela sabática. En tu nombre comenzamos, por favor, puestos de pie. En tu nombre comenzamos, esa escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esa escuela nos enseña, tu palabra obedece, tu ley en nuestra vida, ante el mundo enaltece. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señor a enseñarnos, tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos, presencia aquí sentí. La sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Quisiera extender una bienvenida a cada uno de los presentes que nos hemos reunido en su santo día. Este es el día del Señor, esta es su iglesia y venimos a adorarle. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes en la participación de todos los que vamos a estar acá o los que van a escuchar. Que el nombre del Señor sea bendito en este día. Apreciamos mucho la presencia de personas que nos visitan. Agradecemos, se ve tan bonita esa banca. Me encanta eso, como para tomarles una fotografía. Bienvenidos hermanos, son los que nos van a ayudar con el canto. Es un conjunto de niños y joven. Y también la hermana. Bienvenidos hermanos. Bienvenidos a cada uno de los hermanos que no he mencionado. Pero todos unámonos en adoración al Señor. Disfrutemos de estas alabanzas. Disfrutemos del culto, de la escuela sabática. Y así poder juntos estar en armonía en la presencia del Señor. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, les invito a que nos pongamos de pie para la lectura bíblica. Que es en Deuteronomio 6.5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les invito a que nos postremos de rodillas para la oración. Señor Dios y Padre, te agradecemos por esta bella oportunidad que nos has dado de venir a tu casa de oración. Aquí, alabar tu nombre, bendecir tu nombre, juntos, con un mismo sentir, los unos a los otros, Señor, en esta escuela sabática. Pedimos tu bendición para cada uno de los presentes. Y que nos ayudes a tener nuestros corazones preparados y listos para recibir el pan del cielo. Que es tu bella palabra, Señor. Y que nos ayudes a edificarnos y estar listos juntos para el reino de los cielos. Pedimos que tú estés aquí con nosotros y que nos ayudes a recordar que tu casa es casa de adoración. Por lo cual, debemos estar en silencio, escuchando tu voz y aprendiendo cada día más de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia. Y que esta escuela sabática sea de enseñanza para tu pueblo y de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Muy bien, iniciamos, hermanos, el repaso de nuestra lección correspondiente para este día, lección número cuatro. Que en este nuevo trimestre que hemos iniciado ya hace cuatro semanas. Que nos está hablando acerca del libro de Deuteronomio, el quinto libro que Moisés escribió. Iniciando, quisiera que buscamos en la palabra del Señor un texto que ya lo hemos venido repitiendo en la semana. Deuteronomio, capítulo seis, verso cinco. Y así iniciamos el repaso de nuestra lección. Bueno, en la pantalla leemos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo creo que ese es un texto, no solamente contundente en cuanto al contenido literario, sino al contenido teológico que tiene con relación a la grandeza de nuestro Dios. Y en tres partes se reúne el Señorío de Dios. Y por eso habla al pueblo de Israel. Y quizá podríamos decir, nos habla a nosotros. Y inicia ahí, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, podríamos decir, ¿cómo puedo yo realizar este tipo de amor? Lo que hace el autor es que menciona cómo el ser humano tiene que adorar realmente a Dios. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos, que en la religión judía, en la tradición judía, hay un parámetro, podríamos decir, cuando se inician las reuniones en la sinagoga judía, hacen una pausa. Todos se ponen de pie, cubren su cara, se chapan los ojos, y se dirige, el que dirige, comienza una oración como un tipo de, parecido como un rezo. O sea, lo empiezan a recitar, y es lo que dice acá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está en el cuatro, y leímos el cinco, está en el cuatro. Ahí dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Ahora, hay dioses con D minúscula en todo lugar. La gente adora mucho dioses. Pero aquí nosotros, esta mañana, tenemos que reconocer la, diríamos, la grandeza de Dios, el señorío de Dios por todo el universo al cual nosotros adoramos. Únicamente, no adorar ídolos. ¿Y qué es lo que significa eso, hermano, que nosotros entregamos nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que le viene a la mente a usted con esa expresión? A mí, en lo personal, me da una sensación de dos cosas. Número uno, de preocupación. Y número dos, de seguridad. Porque cuando nosotros obedecemos al señor, consecuentemente, vamos a tener no solamente una unidad con el señor, vamos a estar en armonía con el señor y con lo que él pide. Entonces, nuestra forma de adoración no va a ser una manera rutinaria, una adoración mediocre, sino que va a ser una oración al verdadero Dios. Ahora, hermano, ¿qué sucede cuando Moisés se dirige a los hijos de Israel y ellos? Entonces, ¿qué fue la expresión de los hijos de Israel en aquel tiempo cuando se les dijo que tenían que obedecer? Vamos, quisiera la participación de cada uno de los que gusten participar. ¿Qué es lo que Dios esperaba de esta gente? ¿Y cuál fue la respuesta directa del pueblo? Cuando Moisés se dirige a ellos y les dice, amarás al señor. ¿Cómo fue la expresión? ¿Qué fue lo que el pueblo sintió y qué fue lo que el pueblo dijo después de esta expresión? Muy bien, dieron una afirmación, una respuesta de afirmación y dijeron, haremos lo que el señor os dijera. Muy bien, pregunto, hermano, ¿cómo fue esta respuesta recibida por Dios? ¿Ustedes creen que Dios se puso contento al escuchar la expresión, haremos lo que tú nos digas? Por supuesto que sí, pero hubo un chasco tremendo, me imagino, de parte del señor, porque ese pueblo no cumplió las expectativas, ni mucho menos cumplió lo que ellos habían prometido. ¿Cuál fue la razón y por qué, hermano? ¿Por qué sucede esta situación con el pueblo de Israel? A ver. En primer lugar eran rebeldes, eran rebeldes y venían de un lugar donde eran idólatras y ellos estaban acostumbrados a ver los dioses ahí, a los que todo el mundo adoraba y este dios era un dios que no podían ver, sabían de él, pero no lo veían. Entonces, eso los hacía rebelarse, acordarse del tiempo en Egipto, cuando sí habían figuras para adorar. Y eso hace que ellos se rebelen y se porten necios y que sean, hasta cierto punto, incrédulos, a pesar de que Dios los estaba llevando en el camino y les estaba proveyendo de todo. Muy bien, gracias. Hermano. En mi opinión personal, yo pienso que una de las áreas que más ha afectado el pecado en nuestras vidas, estoy hablando en términos generales de toda la humanidad, es que somos bien inconstantes. Somos, como decía, se dice en México, somos muy volubles. Entonces, esa naturaleza nos hace tanto daño que un día andamos arriba, otro día andamos abajo y así. Por eso es que el pueblo, cuando dijo de manera emocional, haremos lo que Jehová Dios ha dicho. Pero después de un rato, después de un tiempo, pues eso pasó, esa efervescencia pasó y se olvidaron de lo que ellos mismos del pacto, ¿verdad? Entonces, esa misma naturaleza es la que nosotros muchas veces, aunque no lo vemos, tal vez no lo reconocemos, pero la tenemos. Estamos en el culto y sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero luego pasa ese momento y pues cambia el panorama. Entonces, esta naturaleza pienso que afectaba en el pueblo y aunque no lo queramos reconocer, afecta en nosotros también. Bueno, así es. Gracias, hermano. Y sabe que cuando el Señor pide que lo ame, yo escucho muchas opiniones y yo le voy a hacer la pregunta directa al que quiera contestar. ¿Por qué Dios quiere que le amemos? ¿Por qué? Simplemente la pregunta es así. ¿Por qué? Nunca se ha hecho usted la pregunta, ¿por qué quiere que le amemos a Él solamente? ¿Sí? Bueno, porque como un padre, ¿ok? Él quiere que lo amemos porque Él es el sustentador, Él es el que nos da la vida, el creador. Y como se diría en inglés, por default, hay que amar a ese ser, que es el que nos da todo, porque sin Él no somos nada. Y lo menos que podemos hacer es amar y respetar al que nos da todo, 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 todo. Y entonces, por esas razones que Él espera que nosotros, por lo menos, podamos amarle con todo nuestro ser. Muy bien, gracias. Definitivamente, Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y será nuestro salvador. Ahora, hay una razón, una más, por qué el Señor quiere que lo amemos. Porque suena como un poco, si pudiéramos decir, un momento, si pudiéramos decir que suena un poco egoísta de su parte, ¿no? Si lo vemos de una manera humana. Pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, hermana. Bueno, yo también pienso que, así como un padre es celoso con sus hijos, Dios es celoso con nosotros. Y también espera que lo amemos porque Él dio ya todo por nosotros, que fue a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y eso es lo que nos debe motivar, más que nada, amar a Dios por el amor, la misericordia, la compasión, y la gracia que nosotros recibimos a través de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Y yo pienso que eso es lo que Dios nos quiere hacer entender, que debemos amarlo porque Él es el creador y nos perdonó y nos salvó. Amén. Muchísimas gracias. Absolutamente. Y algo más, hermano. Sí, por favor. ¿Alguien iba a opinar? No. Muy bien. Seguimos, hermano. ¿Sabe una cosa? Que cuando el Señor pide que le amemos, y le voy a decir por qué hay una razón que olvidamos, es porque Él es el creador de todo cuanto existe, y Él asume y se toma el derecho porque le corresponde absolutamente a nadie más. Y hay otra cosa, hermano. El amor que Dios pide es voluntario. No es imperativo. A usted le dice, amarás a tu Dios. Le está pidiendo voluntariamente. No le impone que lo ame. Usted tiene el derecho de amarlo o rechazarlo simplemente. Solamente hay dos opciones. O nos amamos a Dios o tomamos bando por el otro lado. Simplemente así. Hay mucha gente que dice, yo no, no, bueno, me porto bien, soy una persona honorable, tengo buen comportamiento, buena conducta, buena moral, no le hago mal a nadie. Pero hasta ahí, eso es moralidad. Ese no es cristianismo. Pero acá lo vemos desde el punto de vista espiritual. Y es más, la lección hace énfasis en cómo tiene que ser el amor. Por ejemplo, si una familia son cuatro personas, cuatro hijos, el papá y la mamá, entonces el papá dice, voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Pregunto, ¿esto le sirve a los cinco o no le sirve? Contestando la pregunta que usted hizo anterior, ¿por qué Dios quiere que le amemos? Y es que la razón es porque Dios es amor. La naturaleza, su naturaleza, no es que el amor esté en Dios o Dios hace al amor. No, su naturaleza es el amor. Entonces, por eso es que Él espera que nosotros desarrollemos esa misma naturaleza para que así como Él se entregó por nosotros, nosotros también nos entreguemos a Él. Viene a mi mente, y esto es una opinión personal, la experiencia que todos hemos vivido en la etapa del noviazgo, que cuando llega aquel primer amor, aquel enamoramiento, ¿verdad? Y a veces, aunque salimos a las diez de la noche del trabajo, pero para nosotros no es tan tarde como para ir a darle una vuelta a la novia. Entonces, con esa misma emoción, con esa misma sensación, pues Dios espera que seamos así con Él, por eso que su naturaleza es amor. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Y hay una cosa más, la última. Dios pide que le amemos porque fuimos creados a su imagen. Y el hermano dijo, Dios es amor. Y lo que corresponde es devolverle el amor a Dios. ¿Y por qué las damas siempre quieren que el hombre la ame? ¿Por qué siempre están diciendo, me ama? Me ama, me ama, sí me ama. A ver una dama que conteste. Que boca mucho. ¿Por qué? A ver. Y en verdad, Él nos da libre albedrío para que nosotros seamos la esencia que somos. Pero de igual manera, así como Él nos da amor, nosotros debemos de darle amor a Él. Y de la misma manera, como seres humanos, nosotros damos amor, atención, cuidado. Y esperamos que sea recíproco el sentimiento y la acción. Muy bien, gracias. Sabe, hermano, que ahora le doy, hermano, un momento. Sabe que el tipo de amor que la mujer pide es completamente diferente al que estamos hablando, amor. Ahora, quiero aclarar, porque el amor de Dios es el amor de Agape y el otro es otro tipo de amor. Ahora, si pudiésemos nosotros practicar el amor que está en Primera de Corintios 13, ¿Eso sería suficiente para poder amar a Dios como Él pide? Fíjese bien. En el caso de la pareja, una dama y un caballero, funciona Primera de Corintios 13. ¿Para Dios funciona igual o es diferente? Hermano, ¿Iba a decir algo? ¿Alguien ahí atrás? ¿No? Bueno, yo pienso que ahí en Primera de Corintios es igual, porque ese es el pensamiento de Dios de cómo debemos amar. Si amamos a nuestros prójimos, amamos a Dios. Pero el amor a Dios es como la misma conexión, el mismo sentir, el mismo pensamiento. Pienso que ese es el amor verdadero, el amor cuando se unen en un mismo sentir, el uno al otro. Y es como cuando le conectan a una botella, tiene que conectar, encajar con la botella. Si le ponemos una tapa grande, pues no va a encajar, entonces tenemos que tener ese mismo sentir. Es un mismo pensamiento el uno al otro, como nosotros debemos estar con Dios, un mismo sentir y un mismo pensamiento. Muy bien, gracias hermana. Muy bien, ahora hermano, ¿alguien más quisiera aportar alguna opinión? Hermano, allá atrás. De la pregunta que usted hizo, aunque si una familia puede, si somos cinco y solamente uno decide amar a Dios, y usted hizo la pregunta que si le servía para toda la familia. En un aspecto sirve, porque Dios transforma a la persona que decide amar y la familia va a ser bendecida, porque transforma a la persona. Pero en el aspecto espiritual, Dios en esta lección nos enseña que la salvación es individual, por eso dice, amarás a tu Dios. Dios no dice, amarán, dice amarás, Dios quiere tener una relación personal conmigo. Si mi esposa no lo ama, mi esposa es su relación con Dios. Pero a mí me dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo pude aprender. Muy bien, muchísimas gracias. Absolutamente cierto, hermanos. La salvación es individual y habrá parejas adventistas, yo me voy más allá. Y cristianos que puede haber un descontrol que uno se ame a Dios y el otro no, por supuesto que lo hay. Pero la salvación es individual y no es colectiva, no es plural. Que quede bien claro, la salvación es individual. Dios pedirá cuentas de cada uno, no en conjunto. Por eso dice el Señor, ahora, oh Israel, y ya dice, amarás. Le habla en plural a Israel, pero se lo dice individualmente a cada uno. Buscamos en la palabra de Dios, de Deuteronomio 10, 12, por favor, para continuar. Vamos a ver acerca qué significa el temor a Dios. Acá está en pantalla, dice, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. De nuevo, se repite la misma expresión. Eso es lo que nos pide. Vamos a dejar un poquito el pueblo de Israel. Vamos a aplicarlo a la iglesia de Alhambra. ¿Qué es lo que nos pide el Señor, hermanos, en esta mañana? Por ejemplo, si no dijera a Israel, dijera, ahora pues, hermanos de Alhambra, y continúa el texto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros el Señor hoy día? Que lo amemos y que le sirvamos. ¿Saben, hermanos, qué? Hay una clase, yo quisiera relacionarlo en cuanto al amor de una pareja. ¿Saben que cuando un hombre, escucha esto, hermano, esto es muy serio, ama a una mujer con todo lo que tiene desde la cabeza hasta los pies y pone en su cerebro y anida en su cerebro, esa persona no tendrá ojos para otra mujer? Estoy hablando del varón, igual la dama. ¿Saben lo que sucede? Es que nosotros tenemos el asentamiento del amor en el cerebro, no en el corazón. El corazón es un órgano que bombea la sangre y tiene sentimientos. Pero cuando dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, se refiere al cerebro. Está bien claro en la palabra de Dios. Entonces, el hombre o la mujer no tiene cupo para otro personaje. Así es como Dios quiere. Que nosotros no tengamos otros dioses que interrumpan la verdadera adoración a nuestro Dios. Ese es el Dios. Dios dice que es celoso y Él quiere que lo amemos de esa manera. Hermana. Quiero leer lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de esto. Dice que, ay, perdón. Dice que, ah, se me perdió. Cuando dice que le temas, dice, literalmente que tengas respeto piadoso hacia. Decía, en este pasaje se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. La debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión. Y cuando dice que le ames, dice, cuando existe en el corazón el verdadero amor hacia Dios, el hombre no se entregará por debilidad a las tentaciones. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Muy bien. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios y a la vez temer a Dios? ¿Cómo se puede conjugar estos verbos en una manera que vayan paralelos? Muy bien, ¿qué más? Sabe que el apóstol Pablo lo expresa de una manera diferente en el libro de Efesios, que lo buscamos, capítulo 2, versos 1 y 2. Efesios, el apóstol Pablo tiene algo que decirnos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego el 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Como éramos nosotros antes, Dios nos saca del fango, de las tinieblas a la luz admirable, y dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora, hermanos, esto aplica para cada uno de nosotros, esto, así como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, sometidos a tantas cosas que podían hacer trabajo forzado, y etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en Egipto, hermano? 400 años, por aquí oigo 430. ¿Sabes, hermanos, que más o menos es ese tiempo, aunque hay otro cómputo que indica algo diferente, pero eso no tenemos el tiempo para explicarlo. Ahora, hermanos, esto, volviendo, retomando el tema del amor, primera de Juan 4, 19. Juan, el discípulo que habla mucho del amor, y esto aplica en gran manera, dice acá, en el amor no hay temor, ¿oyó? Primero dijimos, teme a Dios. ¿Se acuerdan Apocalipsis 14? Dice, teme a Dios y guarda, etcétera, etcétera. Ahora, Juan conjuga ambas cosas, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí habla de temor, de miedo, no del que dijo la hermana ya del respeto, etcétera, etcétera. Dios dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Tenemos que, hermanos, cuidar mucho la expresión de Juan, porque podemos confundir que ese temor es el mismo. No, el temor que habla ese no es el mismo, es diferente temor. Eso habla de miedo, y nosotros no tenemos que tenerle miedo al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, nos trae de las tinieblas, y nos lleva a la luz que vemos ahora, y que tenemos hoy día. ¿Y cuál es el primer mandamiento, de todos los mandamientos, hermanos? Ahí dijo dos. Muy bien, el primero sí, muy bien. Ahora, pregunto, hermanos, ¿dentro del primer mandamiento entran los diez mandamientos o no? Por supuesto que sí, no podemos descartarlo. Mucha gente dice, bueno, ya no hay que cumplir la ley de Dios, no tenemos que cumplir los diez mandamientos. Usted va a escuchar mucho en muchas iglesias la misma cosa. ¿Qué es lo que usted podría decir al respecto? ¿Cómo usted podría responder esto? Que la gente dice, no es necesario, solamente tienes que hacer dos cosas, amar a Dios, por sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo, y punto. Por supuesto que eso es una gran verdad, lo que acabamos de leer. Pero, aquí lo tenemos en pantalla. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. También, en el Nuevo Testamento, vemos esta expresión. Hermano, no, el hecho de que el Señor diga que hay dos, se resumen dos grandes mandamientos, no quiere decir que se descarta la ley santa de Dios. Absolutamente no. Ahora, hermanos, llega el tiempo final de la, de esta tierra. ¿Qué es lo que vamos nosotros a decidir en el tiempo del fin? Estamos llegando a la frontera de la Canaán Celestial. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión de qué lado está. Sabe, hermanos, que ahora estamos viviendo en tiempos solemnes, donde cada uno va a decidir en qué lado va a seguir. Para eso, necesitamos tener algo especial en cada uno de nosotros. Hay un éxodo muy grande dentro del pueblo de Dios. Mucha gente está apostatando de su fe. Muchas personas se movilizan en diferentes ángulos, en diferentes áreas geográficas, en diferentes naciones, países, pueblos, etc. Pero hay un común denominador que la lección muestra, hermanos, que llegó el momento de que ustedes y yo tomemos una decisión hacia dónde vamos a estar, de qué bando vamos a estar. Pregunto, si realmente amamos a Dios como lo acaba de pedir Dios, entonces, es seguro que nuestra dirección va a ser hacia nuestro Dios. ¿Qué va a pasar, hermanos, si estamos a medias? Si nuestra vida espiritual no enjuga bien y no encaja con los planes de Dios, entonces quiere decir que nos tenemos que ir para el otro lado. ¿Sabe, hermanos, qué triste sería que habiendo estado muchos años dentro de la iglesia y en el momento final, que es este, tengamos que estar fuera, aún dentro de la iglesia? Parece un poco contradictorio, no lo es. Puede suceder. ojalá que nosotros al escuchar la voz de Dios en esta mañana podamos razonar, asimilar que cuando el Señor dice Israel, yo soy tu Dios, Dios uno solo es, nosotros podamos llegar a comprender que Él nos amó primero y si le amamos, dice el Señor, guardemos sus mandamientos. Termino, hermanos, con una expresión muy importante, me gustó mucho la lectura final del viernes, cuando dice, y lo quiero leer porque me encanta esto, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad, el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado y nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo a quien los querubines y serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre, oiga esto, caído, nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida, ¿escucharon? ¿cómo les parece? Por eso hermanos debemos amar a Dios porque Él murió por cada uno de nosotros y debemos de contemplar estas escenas que son tristes pero son solemnes porque Jesús tuvo la victoria sobre Satanás y el el que hizo árboles hermosos grandes etcétera fíjese que contraste hermanos al morir muere en uno de esos árboles ¿cómo la ven? es una cruz hecha de uno de los árboles que Él mismo hizo muy contrastante para aceptarlo pero esa es una realidad el creador de todo cuanto existe dice que los redimidos de todos los confines de la tierra van a cantar ese canto y eso va a ser la memoria que va a estar en sus mentes de darle la gloria y la honra a nuestro Dios el el ser cuyo poder dice creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad el hombre que solamente al morir dejó tres cosas Dios tenía tres cosas unas sandalias sucias deterioradas un manto y una túnica y como nos gustan un montón de cosas materiales a nosotros Jesús no tenía tantas cosas hermanos Jesús solamente al morir por usted y por mí solamente tuvo un manto unas sandalias ya me imagino rotas sucias y una túnica debemos recordar todos los días el sacrificio de Jesús en su grande amor para llevar adelante este trabajo que fue encomendado en el cielo y este gran ministerio el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la piedad terminando vamos a pasar pedir a las personas si pueden pasar dos hermanas para recoger la ofrenda de escuela sabática y terminamos con una oración en la hermana quien tiene la oración bueno el primer especial va a ser con Davidcito puedes pasar sus dos especiales antes de que yo cante quisiera dar una oración Padre bendito que estás en los cielos te damos gracias por este sábado y te pedimos Señor que cuides aquellos que están perdidos y que hoy me ayudes a cantar este himno por favor por favor Señor y te pido Señor que cuides a los hermanos y a las hermanas que los protejas y que nada malo les pase por favor Señor en el nombre de Jesús Amén ya 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 Amén. Dios, mi precio sin igual, nunca tu amor podré dejar en mí todo. Dios, Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor, Digno de adorar, diste tu vida y en la cruz, resucitaste mi Jesús, es mi todo Dios. Dios, se queda en tentación, te me sostiene en mi Señor, eres mi todo Dios. Dios, Cristo salvador, digno de adorar, Digno de adorar, digno de adorar, digno de adorar. Amén. También quisiera cantar otro himno que se llama Tú me tejiste. Amén. 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 Te alabo, te alabo, tú me tejiste en mi madre. Amén. Vamos a tener la oración de clausura de la Escuela Sabática. Invito a la congregación que estemos de rodillas para la oración, por favor. Señor y Dios que moras en los cielos, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia para adorarte. Hemos escuchado, Señor, tu voz a través de las palabras de tu siervo Moisés cuando nos invita a tomar conciencia que solamente tú eres digno de adoración absoluta. Reconocemos tu Señorío, Señorío eterno, a través de las edades. Señor, estamos prestos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, al entendimiento, por favor. Te necesitamos. Que en este día podamos comprender que Jehová uno es. No hay otros dioses. Que podamos deshacernos de los dioses que nos interrumpen nuestro camino hacia la canada celestial. Somos un pueblo en marcha. Pero como peregrinos en esta tierra, Señor, tenemos que reconocer que hemos desobedecido tu santa y divina ley y pedimos perdón por nuestros pecados. Y que en ese momento tú puedas perdonarnos por medio de la intersección de Jesús en el santuario celestial. Llénanos de tu presencia santa. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Y que juntos podamos adorarte y reconocerte como nuestro gran Dios y Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le invito a pasar a los hermanitos que van a dar el especial a los cinco jovencitos y jovencitas. La ayuda. Gracias. 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 Padre amador, te agradezco por tus planes. Gracias. 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 Más que a todo, si estoy débil, tú eres fuerza, nunca fallarás. Gloria, te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Gracias por ver el video.